La alfombra roja estuvo llena de estrellas en la entrega de los premios Emmy y hoy tenemos todos los detalles de la moda de una de las mujeres más esperadas, Sofía Vergara, que tuvo un percance con su vestido y hoy tenemos esos detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a TV Moda. Todos ya sabemos que los premios son una oportunidad de que las estrellas deslumbren y presuman sus curvas y eso esperaba todo mundo de la estrella de la comedia americana, la colombiana Sofía Vergara. Tal vez ella no tuvo la suerte de llevarse ningún galardón esta vez, pero el galardón se lo da el mundo entero por ser una de las más elegantes y más bonitas de la noche. Empecemos a repasar su vestido. Mostrando un escote un poco más culto de lo que acostumbramos ver, ella llevaba un vestido largo, lleno de lentejuela o pedrería en un color verde turquesa, como las sirenas. Este era de estilo de una sirena, pues le lucía entallado hacia la parte inferior donde quedaba un poco más flojo y dejaba que una linda cola arrastrara con elegancia por la alfombra roja. En el área del escote el vestido se sostenía de dos tirantes que salían de en medio del vestido y tenía una pequeña apertura en medio del escote para asomar un pequeñito pedacito de piel. El estampado consistía de varias diferentes formaciones y qué decir de la parte de atrás del vestido. Al darse la vuelta, este vestido gritaba sexy y elegante. El escote superior tapaba solo poco de su espalda y estaba escotado para mostrar sus curvas de su lindo trasero. Este escote le sentaba por encima de esa parte íntima, pero al final todos terminamos conociendo las pompas de Sofía Vergara. Resulta que 20 minutos antes de que el elenco de la comedia entera recibieran un premio juntos, a Sofía se le rompió el vestido. Tal vez no había suficiente hilo para apoyar tanta sensualidad, pero bueno, Sofía se mantuvo positiva compartiendo en su Twitter y hasta diciendo, amo mi vida. Después dice, 20 minutos, familia moderna ganó percance de vestido gracias equipo de emergencia. Bueno, gracias al equipo le cosieron el vestido y ella siguió como si nada hubiese pasado. La comedia de la familia moderna ganó mejor serie de comedia y les recuerdo, ya comienza la próxima temporada, este 26 de septiembre y Gloria, o sea, Sofía, pues está esperando bebito. Pero bueno, ustedes déjenme los comentarios si les gustó el vestido de Sofía Vergara y no se olviden de suscribir a Clever TV para los demás detalles de los Emmys y de familia moderna. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood, hasta la próxima.